En rueda de prensa, el profesor Carlos Falqués Batallas informó sobre la deportación que sufrió la delegación que acompañaba a Cintia Viteri en Venezuela. Fuimos a Venezuela a respaldar un proceso de paz, un proceso democrático, encuadrado en la constitución política, el derecho de un pueblo como es el venezolano a manifestarse en las calles en un proceso revocatorio garantizado por la carta política. De repente nos vimos cercados por el servicio de inteligencia venezolano, nos quitaron nuestros documentos, luego quisieron embarcarnos separados en los distintos carros del servicio de inteligencia. Nos negamos y logramos todos subirnos en un solo vehículo, pero al no lograrlo, abrieron la fuerza del chofer y lo sacaron del vehículo y se subió a un miembro de inteligencia venezolano. Dijeron que estábamos siendo deportados por orden superior. Ese modelo económico fracasado en el mundo, hoy vive ese hermano pueblo venezolano. Nos queremos que jamás se implante, no solamente en mi país, en ningún país de América y del mundo. Y por eso, democráticamente, democráticamente, tenemos que luchar. Y yo invito a los forenses y machaleños a luchar, porque vivamos en democracia plena, con respecto a los derechos humanos, a las libertades. Nosotros fuimos a Caracas, a Venezuela, en retribución a lo que Enrique Márquez vino acá a Machala, a dictar una conferencia invitada por el alcalde de Falqué, por la fiesta de Machala. Y entonces ellos nos invitaron, tanto a Carlos Falqué Batalla, como a la doctora Sinti Viteri, como al alcalde de Falqué Aguilar. El alcalde de Falqué Aguilar, por razones particulares, no pudo ir, pero fue tan cosita como mi persona y la comitiva la conformó también el abogado Henry Cucalón, Vicente Tallano, secretario de Municipio y, por supuesto, también la abogada Susana González, concejal del Partido Socialista de Guayaquil. Fuimos a cumplir una agenda que nos prepararon allá mismo la Asamblea Nacional de Venezuela. En un comunicado, la Cancillería en el Ecuador informó que se investigarán los hechos suscitados en el país. Aspiramos que el gobierno ecuatoriano le pida una explicación al gobierno venezolano, a la Cancillería, para saber en qué forma hemos incurrido, pero ustedes comprenderán y habrán escuchado las declaraciones de la doctora Sinti Viteri, de la comitiva y de quien nos habla en Venezuela, que en ningún momento hemos afectado al gobierno venezolano, no hemos ido a alterar la paz, no hemos ido a alterar la normalidad de sus actividades. De esta manera que hay algo que me pareció medio ilógico, que cada uno se defiende por sí ante sí, que habría dicho la señora Presidenta de la Asamblea del Ecuador, que la doctora Viteri y el señor Cucalón viajaron sin ninguna responsabilidad legislativa. Delegación, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? El señor Cucalón y la doctora Viteri son representantes del pueblo de Guayaquil y la doctora Viteri, diputada nacional, representante del pueblo de Guayaquil, no tiene ningún momento que pedirle permiso a la Asamblea del Ecuador para trasladarse. Los principales del Partido Social Cristiano estuvieron presentes en apoyo a sus representantes. Con cámaras de Dani Jarama, reporto para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.